Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Castro de Ford Costa Rica. Y hoy quiero presentarles un vehículo icónico de la marca. Un vehículo que no solo destaca por su diseño elegante y potente, sino porque es un vehículo totalmente familiar. Hoy les presento nuestro Ford Explorer. Entre sus características exteriores más importantes, vamos a encontrar luces DRL, halógenos y los direccionales con tecnología LED. Adicional a esto, ustedes pueden ver esta enorme parrilla. Es una parrilla con insertos en cromo que le da una apariencia y una estética bastante robusta a nuestro vehículo Ford Explorer. Me quiero detener en este punto y quiero mostrarles esto que está acá en el parabrisas. Aquí en el parabrisas parece una cámara, pero realmente es un radar. Este radar es un asistente de precolisión. ¿Para qué sirve? Bueno, en caso de una posible colisión, el carro lo primero que va a hacer es que le va a mandar un mensaje para que usted frene. Si usted por A o por B no logra frenar, el vehículo va a frenar para disminuir la colisión al máximo y así evitar un daño mayor en el vehículo. Bajo el capó del Ford Explorer vamos a encontrar un motor 4 cilindros de 300 caballos de potencia con 420 Nm de torque, aunado a una caja de 10 velocidades. Cabe resaltar que este es un vehículo con dirección electroasistida y lo tenemos tanto en 4x2 como en tracción 4x4. Destacamos las características externas de nuestro Ford Explorer. Vamos a encontrar análogos de lujo 18. También vamos a encontrar en esta parte de aquí abajo una luz de cortesía para cuando usted abre la puerta y va a salir en un lugar oscuro. Les quiero mostrar este detalle muy importante que esto es una clave de seguridad única para cada Ford Explorer. ¿Qué es lo que hace esta clave? Usted puede guardar su llave, ingresar la clave e irse tranquilamente. Cuando usted regrese, vuelve a activar el código para abrir las puertas y el vehículo va a empezar a funcionar de manera inmediata. También viene con apertura sin llave. Y encontramos acá vidrios tintados en la segunda fila, en la zona de carga adicional de los rieles de techo. Tanto en su versión 4x2 como 4x4, el Ford Explorer incorpora la luz tercera de frenos, escobilla trasera, cámara de retroceso, los sensores de parqueos y la compuerta trasera eléctrica. Aquí en la parte de atrás de la cajuela les quiero mostrar el enorme espacio que posee este vehículo. Además que los asientos son completamente abatibles. Y para sacar los asientos es muy sencillo. Basta con jalar esta piecita que está acá. Levantamos el apoyacabezas y el asiento queda completamente espacioso. Ahora bien, adicional queda un espacio acá y también queda un espacio en esta parte de abajo para meter cualquier cosa que usted necesite que no quede a la vista. Ya me encuentro dentro del Ford Explorer. Y lo primero que les quiero mostrar es su enorme espacio. Este es un vehículo para que usted y su familia puedan viajar con mucha tranquilidad y mucha ergonomía. Este es un vehículo que viene muy equipado y les voy a mostrar a continuación. Viene con el paquete eléctrico. Los asientos son eléctricos y traen también ajuste lumbar. Aquí en la pantalla vamos a tener toda la información que el vehículo posee. Información de manejo, información de consumo, velocidad media y todo lo que usted necesite saber a la hora de manejar. El paquete eléctrico trae también todo lo que son los comandos en el volante para el radio, para el teléfono celular, para realizar o contestar llamadas. Tenemos su pantalla que incluye CarPlay y Android Auto, aire acondicionado, climatizado, bisona y también tiene calefacción en los asientos así como calefacción en el volante. También tenemos el sistema de marcha llamado Rotary Gear que es un sistema bastante fácil de usar y bastante intuitivo. Incluimos freno de mano electrónico. El vehículo cuenta con el sistema que se llama Auto Hold para que el carro no se vaya a ir sea para adelante o para atrás en una cuesta sino que se mantenga mientras usted esté haciendo una parada. Además el vehículo cuenta con el sistema Start Stop que lo que va a hacer es que el vehículo se va a apagar bajo ciertas circunstancias y se va a mantener apagado hasta que usted presione el acelerador. Esto para ahorrar consumo de combustible y vamos a tener el control de tracción que tal y como les comenté el Ford Explorer tiene dos opciones la versión 4x2 y la versión 4x4. En esta versión el selector de modos de conducción se maneja mediante estos dos botones y en la versión 4x4 mediante un dial. Ahora quiero mostrarles cuáles son los seis modos de conducción que el vehículo dispone. El primer modo de conducción lo vamos a activar acá y se llama modo de remolque. ¿Qué es el modo de remolque? En caso de que usted ponga un remolque en la parte de atrás activamos este modo para que la configuración de la caja de cambios y de frenado vaya a variar y pueda evitar lo que se le llama el bomboleo y el vehículo se mueva de manera más segura. Va a compresionar más fuerte y su aceleración va a ser mejor. El siguiente modo de conducción es un modo deportivo. Evidentemente va a ser un modo más agresivo a la hora de acelerar y el vehículo va a generar todo su torque y todo su caballaje en el menor tiempo posible. El siguiente modo de conducción es el modo eco. ¿El modo eco qué es lo que hace? Bueno, básicamente vamos a tener una conducción un poquito más liviana. El vehículo no se va a acelerar con tanta fuerza ni con tanta agresividad para economizar combustible. El tercer modo de conducción es el modo de conducción normal. El modo de conducción normal lo que va a hacer es que te va a dar una conducción bastante equilibrada tanto en frenada como en aceleración y potencia. El quinto modo de conducción que les quiero comentar es el modo resbaladizo donde la tracción del vehículo va a cambiar mediante sus sistemas de seguridad para que el carro se comporte de manera más segura en terrenos resbalosos. Y el último modo de conducción es el modo de conducción tipo sendero que ya es un modo de conducción un poquito más fuerte en el sentido de que vamos a ingresar a terrenos un poquito más complicados y el vehículo se va a comportar de manera más segura también en este tipo de terrenos. Si desea conocer más del Ford Explorer o cualquiera de nuestros vehículos puede contactarnos al 8589000. También puede ingresar a Ford.cr o visitarnos en cualquiera de nuestras sucursales alrededor del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!